... ... ... ... ... Entonces usted ha venido de España, ¿de cuándo? ... ... ... ... ... 2017. ¿De este año? Sí, sí, 2019. ¿2011? Sí, sí. ¿Y ha venido de qué país? El Sahara. El país Colón Marroquí, antes colonización española. Y parece que tenéis familiares españoles, ¿no? Aquí. Bueno, por los años que pasaron, el Sahara antes era de España. Sí, sí, sí. Mira, aquí tenemos los documentos. Estos son antes de España estos. Estos son los documentos. Si se ve la bandera de España. Sí, 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 que ve. Se ve. Estos son mis padres. Tengo también libros conmigo. Los tres. Vale. Tengo también la libro Familia. Y todo eso. Y sabes que me dan? Me digan, España hay derechos de asilo, no sé qué. Y hay los derechos humanos. Hay solo en los países europeos, solo hay en España. Vale. ¿Y cómo recibieron los españoles a usted? Bueno, bienvenida. Bienvenida. Desde el mar, me coge la policía y embarme. Porque ellos no creen que yo soy el Sahara. Me buscan la asilo política. Me llevan a algún sitio, en Algeciras. Y después, yo he venido de verdad, he tratado de mi país. Porque aquí, me digan, hay libertad. Hay muchos humanos, hay muchos. En España. No me preocupes. Me digan, hay los derechos humanos. Pero solo me engañas. Es mentiroso. En España no hay derechos humanos. No. Porque aquí no hay derechos humanos. Si hay derechos humanos, es del día. De bienvenida me das los papeles. Me dan asilo político. ¿Ese trámite para qué? ¿Para qué sirve el trámite? ¿Qué significa? ¿Qué indica la palabra? Bueno, el trámite es un largo tiempo, hasta que miren los documentos que... Bueno, usted parece que ha traído los documentos originales. Originales. Tengo un libro de familia. Tengo justificaciones de nacimiento. Y tengo también la nacionalidad saharauí. Tengo un libro de familia española. Y todo eso. Pero yo no lo sé. ¿Qué está esperando España? Si está esperando para ganar, ganar más dinero. Eso yo no lo sé. Yo no lo sé. Que es 100% que ellos están cogiendo dinero encima de mis patas. Claro. Y de fondo, la Unión Europea está pasando dinero para los refugiados. Si ellos me digan, tienen que decir gracias. Yo siempre decir primero gracias a Allah. Primero gracias a Allah. Después, gracias a la Unión Europea. No es España. Porque España no paga nada. No paga nada. Y me da estos documentos. Esta tarjeta roja. Es provisional de tres meses, ¿no? O sea... De seis meses. ¿Para qué sino? Escribe aquí en el Ministerio del Trabajo. Documento acreditativo de la coordinación de solicitación en tramitación de protección internacional. Esto no es internacional. ¿Por qué no podemos irse a Suecia, ni Noruega, ni Francia, ni nada? Porque es la frontera de España. Hasta Las Palmas no puede llegar. Porque ellos han ido para sacar billetes para Las Palmas, el avión. Me digan, estos documentos no valen. ¿Por qué me engañan los pandores? Me digan, este documento vale. Ese no vale para nada. Ese yo puedo romperlo ahora mismo. Y no vale para nada. Y no tengo miedo de nadie. Ese no vale para nada. ¿Y usted cómo trata ahora el centro de refugiados? Ahora está usted en el centro de refugiados de Mislata, ¿no? Que está detrás de usted. Sí, sí, sí. Ha salido para jugar un... Bueno, desde el día que he entrado yo al centro, lo visto hay cosas malas. Ellos se creen que nosotros venimos y tenemos hambre. Y tenemos que chivetar a la gente. Oye, por favor. Yo nunca he decidido por favor. Porque eso la Unión Europea está pagando. Yo tengo que decir por favor la Unión Europea. No es España. No. La Unión Europea. Con sus acciones que ayudan a los refugiados. Y recogida a los refugiados. Aquí no es recogida a los refugiados. Aquí hay como un cartel. Mejor dicho, un cartel. Porque ahí te obligan cosas imposibles. Imposibles. Yo no he venido a mi país para chivarte de ti. Mira, esta persona se va a vender cosas, comprar cosas. Yo no he venido para chivarte de ti. Para mirar a la gente, para cuidar a la gente. No. Porque tú no eres guardia civil o policía local o policía internacional. No sirve para nada. No sirve para nada. Aquí, el primer día que he pasado, me digan, no te sacas las causas de tu país. Yo hablando con otra gente y enseñando qué significa el pueblo saharau y dónde estamos en la mapa. Ahora, saliendo de la boca de los españoles. No son todos. Algunos españoles me digan, oye, refugiados. Oye, inmigrantes. Por eso. Yo tengo también que decir esta palabra. Porque ellos saben, es verdad, cien por cien, que nosotros somos refugiados y somos migrantes. Pero de verdad, no somos refugiados y no somos migrantes. Bueno, más mejor dicho, que somos migrantes pero no somos refugiados. Porque no tenemos los derechos de refugiados. Eso. Y también, viene un doctor y me digan, oye, cabrón. Tú estás borracho. Tú estás fumando marihuana. No sé qué. Tú eres un africano venido de tu país. ¿Por qué tiene huelga de hambre? Tú tienes hambre. Yo le digo, oye, digas esta palabra. Después, él no me cuenta a mí. Y dice, no voy a hablar contigo. Y no me da cuenta. No dejan hablar o no dejan decir su opinión. Eso. Eso. Y no me deja explicar esta cosa y no sé qué. Para hablar, conectar con él. Y él no me da nada. Me da vuelta y me deja las patas para mi cara ya está y se vaya. Y eso yo no me gusta. Desde la palabra que yo estoy borracho. Yo soy musulmán. Y no quiero que ser borracho ni fumar marihuana ni nada. Yo nunca he fumado. Yo nunca he bebido alcohol. Y tengo pruebas. Desde este día, tengo pruebas. Todo negativo. Después, al final, yo llamando a la policía porque no me gustan problemas. No me gustan problemas. Me han ido la policía. Yo lo he dicho para la policía local. Ahora, toma estos documentos. Estos documentos me dan en español. Yo no quiero español a más. Porque no hay derechos. Toma los documentos. Ellos me digan, oye, por favor, eso no se dice. No se pasa con un español. Después, la culpa de todos los españoles. Yo le he dicho, oye, si es la culpa de una persona, pues me sacan mis derechos. Ellos me digan, no me te preocupes. Vamos a sacarte los derechos. Cállate la boca. Ahora, no me te preocupes, Sahravi. Cállate la boca. Ahora, y ellos vienen y me digan, ¿dónde está él? Yo no le he dicho a él. Y yo, se ha ido para tocarle. Oye, la policía quiere hablar contigo. Y la policía ha venido y habla. Y dice, oye, Sahravi no sabe hablar español. No sabe qué te he dicho. Yo voy a subir el autobús. No me te preocupes. Y él ha venido y dice, oye, te vas a subir el autobús. No vas. No, no pasa nada. Al final, me viene del autobús y me digan, oye, ¿dónde vas? Yo le he dicho, voy a subir el autobús. Ellos me digan, no. ¿Qué te diga eso? Yo le he dicho, me diga la policía. Ellos me digan, llámate la policía para que te llevas. En su coche o en su autobús. Vale. Yo he ponido adelante del autobús, me cogen la mochila y me he ido adelante del autobús, sentado. No tengo miedo ni de autobús, porque así mejor me muero. Mejor no vivo. Porque no hay derechos ni de vida. Mejor me pisa el autobús. Te empujan. Mejor me empujan el autobús y me muero. Porque aquí no hay libertad. Aquí no hay nada. No hay derechos humanos. No hay nada. Después, yo yo mando otra vez a la policía y antes de llegar la policía, ellos me llevan y me pegan por aquí. Uno de Irak, el encargador, me pega por aquí. Eso y tengo también las noticias de hospital. ¿Las partes de hospital llevas? Sí, sí, lo tengo. Aquí en la habitación, si quieres que te traiga. No, eso sobra para lo que está. Y esto lo han hecho ellos también. Sí, sí, eso lo han hecho ellos también. Esto es. Tengo las fotos, eh. Y esto también, esta mano. Tú lo ves, eh. Sí, 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 claro. Está hinchado, está hinchado. Sí, eso es. Ellos me pisan por aquí también. ¿También? Dale. Y aquí se ve un poco. Mira, mira qué me has hecho. ¿Ese o...? ¿Ese lo han hecho ellos? Sí, sí, miren. Madre mía. Vale. Y tengo también las noticias de... ¿Pero usted ha puesto denuncia contra...? Sí, 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 contra el director y el chofer de autobús y el encargado. Y contra la Guardia Civil. ¿Por qué me digan vamos a llevarte? Y me tiran en la parada del tren y me dejan sin nada. Y me digan, oye... ¿Te dejan abandonado? Sí, me llegan a la parada del tren y me digan que te llegas como que eres. Y yo lo he dicho tú, la culpa es tuya. Porque me digan, tú eres el responsable que va a llevarme. Ellos me digan, sí, tenemos ese para que te salgas de este problema. Ellos me engañan a mí. Cierra la cristal del coche y se ha ido. Ellos me digan, antes de irse, admídate o róbate como quieres para llegar allí. Yo, muslim, ¿voy a pedir las manos a los españoles o voy a robar las cosas de los españoles? Que se jode, tío. Después, yo he pedido 3 euros de un chico. Yo he sacado un billete de tren desde Collera a Valencia. Y después he hablado con mi abogado y he venido mi abogado. He hacido todo eso y salimos al hospital y sacamos las... Partes de... Parte del hospital y todo salido negativo. Todo negativo. Ni alcohol, ni bebida, ni fumar marihuana, ni pastillas, ni nada. Negativo, negativo, negativo. Todo negativo. Y eso salió. Y este salió. Tengo los estos. Claro. Las fotografías del hospital. Tengo la punital, tengo ese, se vea también. Todo tengo. Y hasta ahora no me digas nada. ¿Qué estás esperando? Entonces no pidieron ni perdón ni nada los... No, no, no. Administración de... Centro de Refugiados. ¿Qué va a perdonar para un refugiado? Que se jode porque yo soy un africano y venido de mi país tengo hambre. ¿Cómo que va a perdonarme? ¿Cómo que va a perdonarme? No va a perdonarme. Yo también no voy a perdonarme. Entonces significa que en España están violando los derechos humanos? ¿Cómo? No hay derechos humanos. No hay. No hay derechos humanos, no hay nada. Aquí en España no hay derechos humanos, no hay nada. Aquí en España no hay derechos, no hay... ¿Y la policía cómo trata? La policía, guardia civil... Guardia civil me llevan y me dejan la parada del tren y me digan pídete o róbate como quieres. Y la policía loca me ha portado conmigo muy bien. Porque ellos después, yo he ido para Cullera, para testigos, ellos me digan estamos preparados. Estamos preparados. Y ellos me digan hacete denuncia contra guardia civil. Porque es la culpa de guardia civil. El último problema es la culpa de guardia civil. Te llevan y te tiran allí y te digan pídete o róbate. Y ellos ponen contacto con guardia civil y me digan ¿Qué tenemos que hacer? Lo pagamos de nuestro bolsillo, no podemos. Claro. Lo dejamos allí y ya está. ¿Qué quiere más? Y los testigos, aquí en el Carmes Nata, en el centro, quieren presentar conmigo y testibarme, pero tienen miedo. Porque el director habla con ellos y dice, oye, si te vas allí a testibar, esta persona te va a vivir en la calle. Y este no tiene papel ni nada. Si pobrecito, si vive en la calle, hombre. Para mi culpa. Si va a testibarme para pasarlo algo imposible. Él me diga perdóname y sacraba. Yo no puedo testibarte porque tengo miedo. Y también tengo las fotos. Tengo los fotos y todo eso. Y ya está. Pues ahí que lo pasa en España no hay derechos humanos. Aquí estamos en Valencia, la ciudad Mislata. Camino Viejo de Chirivella, Carmes Nata, Camino Viejo de Chirivella. Número dos. Centro de refugiados. Recogida refugiada. Pero este no es el centro de refugiados. Este es una casa de una persona y manda como quiere. Tienes 14 años y estabas aquí. Y gracias. Para Unión Europea. Primero gracias a Allah y después la Unión Europea. Muchísimas gracias a Unión Europea. Gracias. Este es el sangre del brazo. El brazo, ¿no? Si, el sangre del brazo y de nariz también. Tengo la camiseta pero ya la he tirado porque yo soy un tonto. Porque la he tirado. Y esta, mira, esta tiene sangre. También la ha roto. La ha roto. También la camiseta tiene más sangre. Mira. Este es todo. Mira. Aquí en España. Mira los derechos humanos. Mira. Aquí derechos humanos. Aquí derechos humanos. Aquí derechos humanos. Aquí mierda. Aquí no hay derechos ni nada. Este es el libro de familia español que usted tiene. Si. Libro de familia. Mira. Vale. Vale. Está claro. Libro de familia. Y con esto, ¿y usted en España le da papel? No, no, no. No hay derechos humanos. No hay nada. No hay nada en España. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Si. Mira que están escritos aquí. Si quieres leerlo. Si no se diga, no se vea o algo así. Si. Vale. Eso ahora hacemos foto. Vale. Este también. Este también. Este también. Vale. Es de uniforme del hospital. Si, si. Y de la denuncia. De la denuncia ahora bien. Si. Si. Mira. Todo negativo. 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 Lea si quieres. Si, si. Ahora yo pongo las fotos. Bueno. En cuatro días. Instrucciones número 8 de Valencia. Vale. Está claro. Este es el certificado de nacimiento de mi país. Es bueno. Está bien. Aquí no hay derecho, ni nada. Aquí.